México Pacific Limited está por desarrollar el segundo proyecto de exportación de gas natural más importante del país, solo detrás del que elabora Energía Costa Azul de Ienova. La compañía desarrolla una terminal en Puerto Libertad Sonora para reexportar más de 12 millones de toneladas de gas natural licuado por año, sobre todo a mercados asiáticos. La inversión del proyecto considera múltiples miles de millones de dólares, según afirma Doug Shanda, director general de MPL, aunque no especificó el monto, nada más dijo esto, múltiples miles de millones de dólares, pero múltiples puede ser uno, no, puede ser dos o de ahí en adelante, los que sean. Por ahora el plan está en etapa de desarrollo para empezar con los primeros envíos en el año 2025. Fíjense, ayer se da una advertencia de que México podría vivir una crisis energética si sigue, por la vida, sin una planeación estratégica para programar obras que de mediano y de largo plazo inviertan en energía hacia el futuro. Como no lo hay y el sector privado está siendo atacado por el sector público que quiere la exclusividad de la energía, nos vamos a quedar con el perro de las dos tortas y, pues como en el presente no se puede juzgar, entonces vamos camino a que el día de mañana vivamos apagones como en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!